Bueno, yo podría decirles a cada una de esas personas que están empezando como yo hace 35 años atrás, que tengan fe en ellos mismos, que trabajen arduamente, tarde, mañana, noche, 24 horas a la semana, 7 días a la semana, trabajo. Solo les puedo decir que hay que trabajar, creerle a Dios que sí se pueden lograr las cosas. Sí, es. El Señor en todo momento nos ha estado acompañando. Es la ciudad que me ha dado la sabiduría a mi familia y a mí para poder seguir adelante. ¿A quién le dedica este galardón, este reconocimiento? A mi esposo, a mis hijos y a mi familia. Una de las satisfacciones más grandes que nosotros hemos tenido, ¿verdad?, en la empresa de transporte jilangueño, es que hemos podido generar trabajo para la ciudad. Y algo bien importante, ahí en transporte jilangueño, le hemos dado bastante oportunidad a los muchachos, que tal vez no tienen un oficio y que por falta de recursos económicos no se pueden preparar. Y ahí les hemos ido enseñando. Algunos se han quedado y otros se han ido a trabajar a otras empresas. ¿Cuántos esfuerzos y anécdotas durante todo este tiempo recorrido? Sí, desde que empezamos ha sido solo de anécdotas, pero al final, feliz, porque hemos llegado, hemos ido creciendo poco a poco. ¿Cuántos años de transporte jilangueño en Puerto Bolsa? 35 años. ¿Y esto de repente que la mujer sí puede? Claro que sí, claro, pero de frente estoy yo, pero atrás está una familia completa, están mis empleados, están mis amigos y mi familia completa. Sí se puede. Sí. Sí.